Mi nombre es Sebastián García Díaz y fui secretario de Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico de la provincia de Córdoba de febrero del 2009 a marzo del 2010. Llegada esa fecha, renuncié a mi cargo, fui heyectado del cargo por decirlo de alguna manera, por un informe que le presentaron al entonces gobernador Esquialeti, alertando sobre el avance del narcotráfico, el complejo fenómeno que se estaba desarrollando en Córdoba, que yo había logrado recabar como funcionario una serie de datos importantes, y advirtiendo además lo que llamaba el informe un incipiente proceso de favorización de ciertos barrios de Córdoba, por lo menos 50 barrios, que sufrían ya no un fenómeno de 2 o 3 o 4 o 5 puntos de venta de drogas, sino muchísimas familias comprometidas en una socialización de la venta de drogas y además el narcotraficante de la zona operando con total impunidad, poniendo chicos en las esquinas para que le avisaran si entraba la policía, además, inclusive hasta haciendo de estado benefactor, poniendo plata para el techo del salón comunitario, pagándole la prótesis, o sea, un fenómeno incipiente pero muy complejo, que era similar a lo que había ocurrido en otros países con las configuraciones de las favelas, digamos. Lo que yo advertí en ese informe es que si no hacíamos algo urgente y además contundente, en muy pocos años íbamos a tener en Córdoba verdaderas favelas. Bueno, toda esa experiencia, todos esos datos y los contratiempos que sufrimos desde la Secretaría para llevar adelante las políticas públicas que proponíamos, yo las presenté en un libro que se llama la favelización de Córdoba, droga, poder y burocracia, como un testimonio para que todos supiéramos lo que estaba pasando. Bueno, a tres años vista de esa experiencia, hoy quiero presentarles un nuevo informe que retoma la cuestión después de tres años de haber seguido profundizando en el fenómeno, ya no como funcionario, sino como un ciudadano, pero con todo el equipo de la Secretaría seguimos trabajando y bueno, el que advierte cómo ha empeorado, lamentablemente, esta situación en Córdoba. El nuevo informe se llama La nueva matriz de la delincuencia en Córdoba y lo pongo a consideración de todos ustedes. ¿Qué dice el informe en breve resumen? Bueno, todos seguimos viviendo el fenómeno de la inseguridad, como siempre, como desde que éramos chicos con robos, asaltos, robo de carteras, hasta el robo de las zapatillas de nuestros hijos por un par de pesos, digamos. Pero no todo es lo mismo en Córdoba. El fenómeno de la inseguridad se ha vuelto mucho más complejo y algunos datos nos llegan como ciudadanos. O sea, vemos mayor cantidad de delitos más complejos, mayor cantidad de homicidios en Córdoba por fenómenos, inclusive, circunstancias extrañas, mayor cantidad de jóvenes, adolescentes y niños que ingresan a la delincuencia inclusive cometen actos de delincuencia en muchos casos drogados, por lo cual son acciones mucho más violentas y sin ningún tipo de código, digamos. Pero eso que les estoy comentando es como los síntomas, la fiebre de la enfermedad, para llamarlo de alguna manera, de lo que verdaderamente viene ocurriendo por debajo en los últimos 10 años y particularmente en los últimos 5 en Córdoba. Lo que ha ocurrido es que las redes de narcotráfico que vienen operando en Córdoba se han consolidado por la total impunidad con la que actúan y han comenzado a intervenir en todos los delitos, en todas las ramas de los delitos que se operan en Córdoba. Esta gente que opera a nivel internacional con vinculaciones con mafias como la drangueta italiana que opera en el puerto de Buenos Aires para llevar la droga a Europa o los carteles mexicanos o las guerrillas colombianas y peruanas o estados fallidos que le dan cobertura a estas redes internacionales. Bueno, esos representantes de esas redes internacionales que están operando aquí en Argentina y en Córdoba y que logran traer mil kilos de cocaína colombiana y pasarla por todo el territorio argentino, procesarla, dejar una parte para el mercado interno, llevarla, corromper a todos los que haya que corromper. Esa misma red es la que ha empezado a disciplinar a todos los delincuentes que antes nos robaban pero de forma caótica o en forma individual o en pequeñas bandas. Bueno, esa gente ha empezado a acostumbrarse a operar alineados a estas redes de narcotráfico porque estas redes les aseguran que todo lo que roban lo pueden reducir fácilmente y enviarlos a otra provincia. Hablamos de muchos millones de dólares de cosas robadas, de autos, de electrodomésticos, diferentes objetos que se roban en Córdoba y que son trasladados por estas redes que, fíjense, son capaces, como les digo, de traer, para que se den una idea, para traer mil kilos de cocaína de otro país y llevarlo por todo el proceso, separar lo que haya que separar para el mercado interno y llevarlo a Buenos Aires con destino a Europa, hace falta unos 20 millones de dólares de financiamiento y varios meses solamente para traer mil kilos de cocaína y para que se den una idea, en Córdoba, solo para proveer al mercado interno de esos 80 o 100 mil personas que consumen cocaína, hacen falta unos 50 mil kilos de cocaína al año. Entonces, si solamente con mil hace falta 20 millones de dólares, imagínense lo que hace falta para 50 mil kilos de cocaína u 80 mil kilos de marihuana, que es lo que se utiliza para el mercado interno. Tengan presente además que en el mercado interno solamente queda el 30% de lo que se procesa y se traslada para lo que es el comercio exterior de estas drogas vía Buenos Aires hacia Europa. O sea, estamos hablando de un fenómeno muy complejo para que se den otra idea, el narcotráfico maneja en Córdoba solamente aproximadamente unos 500 millones de dólares al año. O sea, es mucho dinero para corromper, para movilizar y para invertir en tecnología y en diferentes elementos que utilizan para la operatoria de todas estas, de todos estos delitos. Entonces, no puede extrañarnos, es casi una ingenuidad y yo diría una negligencia de parte de nuestros funcionarios, de los jueces, fiscales y policías. Ellos saben perfectamente de lo que yo estoy hablando, pero todos se hacen los distraídos y miran para otro lado porque en realidad no es de extrañar que estas redes que logran traer cocaína traigan las prostitutas esclavizadas de la República Dominicana y las terminan dejando en un burdel de morteros para explotarlas sexualmente o que toda la mercadería ilegal que funciona en la Argentina vengan de esta misma matriz o incluso todas las armas que utilizan los ladrones para robarnos en la calle son proveídas por esta, proveístas, perdón, por esta misma matriz de delincuencia. estamos hablando de redes sofisticadas que utilizan tecnología que utilizan financiamiento a través del sistema bancario lavan dinero a través del juego del juego de los casinos que se explotan en Córdoba y en otras provincias o sea, un fenómeno muy complejo y dado este fenómeno ¿cómo tenemos que reaccionar como ciudadanos y sobre todo como Estado digamos, como Estado Provincial? Bueno, desde ya que ya el mapa de la delincuencia en Córdoba no podemos hacerlo como lo hacíamos antes de abajo hacia arriba para decirlo de alguna manera sumando estos pequeños fragmentos hasta armar el rompecabezas total ahora tenemos que ir directamente a por las cabezas de estas redes y de allí desgranar hacia abajo toda esta red que se va armando de crimen organizado si nos dedicamos a perseguir los últimos eslabones de estas redes el vendedor al menudeo de drogas o estas estos que son casi anécdotas en estas redes internacionales nunca vamos a poder terminar y además no vamos a estar atacando la raíz del problema que va a seguir agravándose por eso yo soy me he expresado en contra de estas medidas que ha anunciado de la SOTA de provincializar la lucha contra el narcotráfico creando dos fiscalías y algunos juzgados y alguna una oficinita para trata de personas cerrar algunos prostíbulos porque todas esas acciones aunque son de muy buen marketing digamos y muy vistosas no atacan la raíz del problema para atacar la raíz del problema aquí lo que necesitamos es que el gobernador los legisladores los diputados nacionales todos nuestros representantes exijan al gobierno nacional que actúe con la escala adecuada somos todos muy federales yo también lo soy y siempre es bueno defender que sean las provincias las que hagan las cosas pero justo en este caso necesitamos organismos nacionales especializados que combinen la información que surge de gendarmería de la fuerza aérea de policía aeroportuaria de aduanas de los diferentes organismos y combatan de igual a igual con mucha tecnología y con gente muy capacitada estas redes que están utilizando todo el territorio nacional ya no son redes que actúan en Córdoba otra red que actúa en Santiago de las Tierra sino que utilizan todo el territorio nacional como un solo ámbito pero lamentablemente como ustedes bien saben el gobierno nacional no está dando señales buenas en este sentido sino todo lo contrario llena de señales contradictorias tanto la presidenta como la ministra Anilda Garré de señales absolutamente contradictorias que van en la línea contraria a lo que yo estoy diciendo así que lamentablemente debo decirles que no soy optimista de que en lo que le queda de mandato a Cristina de Kirchner podamos tener novedades contundentes vienen desbaratando la Sedronar una serie de medidas la unión de investigación financiera que funciona a nivel federal y que es la que se encarga de ver si hay lavado de dinero no tiene ni un caso exitoso de haber llevado a nadie preso siendo que Argentina es uno de los países señalados como país propicio para el lavado de dinero así que las señales del orden nacional no están viniendo no hay radares para controlar las fronteras la fuerza aérea no tiene los elementos necesarios para perseguir a las avionetas que ingresan o sea realmente es muy precaria la situación a nivel nacional ¿qué podemos hacer desde Córdoba? bueno yo creo que hay que dar el debate de qué policía y qué justicia necesitamos y qué acciones necesitamos hacer pero no son estas medidas marquetineras que ha lanzado de la SOTA como digo creo que hay que cambiar de mentalidad y dado este nuevo paradigma de la delincuencia en Córdoba que está organizado como digo de arriba hacia abajo ya no necesitamos miles de policías que entren totalmente novatos para ponerlos en las esquinas para prevenir el delito de robo de hurto de robo de carteras y demás sino que ahora ya necesitamos configurar algunas unidades de investigaciones complejas que sean capaces de perseguir a estas redes que operan con vasta tecnología y equipamiento y una gran dinámica necesitamos fiscales y jueces preparados para luchar contra estas organizaciones complejas por ejemplo les doy un solo ejemplo de cosas que deberíamos hacer si sabemos que el narcotráfico aunque viene por aire o por transporte de pasajeros o transporte de cargas o diferentes hasta por tren viene pero finalmente se traslada por carretera viene por la ruta 38 se procesa aquí en el Gran Córdoba y después sale a través de las tres grandes rutas a San Francisco a Villa María y el Río Cuarto bueno tenemos que montar una verdadera unidad de control de las rutas así como hemos sido capaces de generar la policía caminera necesitamos generar una unidad que haga operativos sorpresas en las rutas para darle golpes secos digamos al narcotráfico que lleva su mercadería a través de las rutas otro ejemplo yo creo que ya es momento de generar unidades especiales que puedan operar a modo de saturación de ciertas zonas tomadas por el narcotráfico lo que es supónganse toda la zona este de la ciudad de Córdoba Colonia Lola Barrio Müller Maldonado todas esas zonas que están directamente tomadas por las redes de narcotráfico necesitamos ir y con la fuerza de seguridad saturar la zona volver a dar un clima de normalidad extraer a todos los narcotraficantes que operan en la zona que los vecinos vuelvan a confiar aquellos que no se han adherido a las redes de narcotráfico puedan volver a hablar a sentirse que son ciudadanos de primera categoría y no de tercera pero no solamente tenemos que saturar con fuerzas de seguridad sino que en la misma fuerza tiene que haber asistentes sociales educadores personas que vayan y hagan de nuevo recrear el tejido social de esa zona para volver a integrarlos a una vida social en comunidad y para eso también saben lo que hace falta que cuando uno satura esa zona el ministro de seguridad el ministro de educación el ministro de salud inclusive el jefe de gabinete vayan a la zona y se pongan allí un tiempo determinado para que todas las decisiones que haya que tomarlas tomen en tiempo real que no sea la burocracia la que lleve meses para tomar una decisión sino que se estén tomando medidas para restablecer el orden y la situación normal en esa zona con los funcionarios allí in situ tomando medidas sé que a primera vista puede sonar un poco extremo algunos dirán no bueno es una exageración pero no lo es si realmente queremos cortar de cuajo el avance de esta nueva matriz de la delincuencia tenemos que operar con la escala adecuada un último ejemplo creo que la policía de Córdoba y la justicia de Córdoba tiene que volver a implementar un mecanismo confiable para que los ciudadanos volvamos a denunciar ya los ciudadanos no creemos que la denuncia sirva para algo no denunciamos y esa información es muy valiosa porque rápidamente se puede armar en tiempo real mapas de delincuencia zonas rojas y tomar decisiones en tiempo real pero hoy lo que nos pasa a los ciudadanos es que cuando nos acercamos a acercar nuestra denuncia casi nos tratan como si fuéramos nosotros los delincuentes o si no es de una burocracia eterna y todos tenemos la sensación de que no pasa nada hay que cambiar esa sensación si la policía y la justicia de Córdoba agregan miles de ojos y miles de oídos que somos los ciudadanos y que tenemos la información de lo que pasa en nuestros barrios a la salida de los colegios de nuestros hijos en los boliches donde van nuestros hijos adolescentes y demás y podamos transmitir esa información ese material es valiosísimo para poder luchar contra este crimen organizado dos elementos finales antes de terminar quiero alertar sobre un fenómeno particular de esta nueva matriz de la delincuencia operada sobre la base del narcotráfico y es el crecimiento de la producción de drogas sintéticas en Córdoba lo que son las pastillas que consumen los chicos junto con una botellita de agua en los boliches y demás un fenómeno incipiente comparado con las otras drogas pero muy de crecimiento realmente exponencial y con una particularidad antes creíamos que solamente podían producir estas drogas bueno algún laboratorio que se pasara de bando hacia la ilegalidad o alguna farmacia compleja pero ahora finalmente hemos descubierto que es muy sencillo crear estas pastillas estas drogas sintéticas en cualquier garage se puede hacer aún con el riesgo que eso significa y lamentablemente nuestras fuerzas policiales y de la justicia no tienen ni idea de este tema o sea no están ni siquiera capacitados no tenemos laboratorio no tenemos implementado nada para luchar con este fenómeno en crecimiento ya hoy en Córdoba tenemos verdaderas cocinas de drogas sintéticas que además vienen en una contracorriente porque la droga viene generalmente del norte y va hacia el sur hacia Buenos Aires pero en este caso todo este crecimiento de drogas ha venido desde la desde Capital Federal y Provincia de Buenos Aires creciendo hacia el interior a la luz de la utilización de precursores químicos y otros y otros elementos que se utilizan para hacer esta droga llamo la atención sobre este tema porque hacia allí va la hacia allí va el narcotráfico internacional hacia las pastillas y tenemos que prepararnos y anticiparnos a la problemática bueno quería dejarles este panorama sé que es muy triste que es doloroso sentir que Córdoba cada vez se hace más complejo en lo que hace a la delincuencia pero como ciudadanos tenemos que saber bien lo que nos está pasando que no nos sigan mintiendo porque vuelvo a decir esto que yo digo no es ninguna novedad los jueces lo saben los policías lo saben los gobernantes lo saben entonces tenemos que transparentar la situación de lo que nos está ocurriendo hacer un mea culpa porque no hicimos lo que deberíamos haber hecho hace unos años pero ya hoy tomar las medidas urgentes para que esto no siga evolucionando para peor ya sabemos cómo podemos terminar si no hacemos lo que hacemos con lo que está sucediendo en la favela de Río Janeiro lo que está sucediendo en México o en Guatemala o en los países centroamericanos donde inclusive hasta hay bandas juveniles que matan a policías como una manera de pertenecer a los miembros ya es un fenómeno completamente complejo nosotros que tenemos todavía una oportunidad de reaccionar como corresponde y a tiempo bueno lo hagamos y por eso les exijo a los gobernantes y a los que tienen que tomar decisiones que tomen decisiones con respecto a esta nueva matriz de la delincuencia en Córdoba muchas gracias por haberme escuchado y a los gobernantes y a los gobernantes y a los gobernantes